A ver, a ver, a ver ¿Quieren otra? Vamos a bailar pues, chamaco Vamos a bailar rico y sabroso Vamos a bailar rico y sabroso Todo el mundo en la pista, todo el mundo en la pista Se llama La Buda del Huitlacoche Para que lo bailes rico y sabroso Vamos a bailar, chamaco, dice Dice ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! Zapatea, zapatea Eso, rico, 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 rico Uy, 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 uy Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Rico y sabroso, rico y sabroso, rico y sabroso Sabrosito, sabrosito Donde está la bulla Eso Ahora sí, chavacos, zapateale, zapateale Y dice La hoja de la celebraba en la tierra de Coyote La hoja de la celebraba en la tierra de Coyote Estaban los huevos, pintaron en su cintote Estaban los huevos, pintaron en su cintote Cuando llegó el sopinote ¿Cómo dice banda? ¿Cómo dice? Hoy se casó el muestro ¡Qué raro! ¡Eso! Con la raca famosa La boda la celebraba Allá con la ruma rosa La boda la celebraba Allá con la ruma rosa ¡Eso! ¡Eso! Zampateale, zapateale, bonito ¡Zampateale, bonito! 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 Ya estaban en aquel estrado, ya estaban en aquel estrado, cuando llegamos a un pilote Tiriendo en aquel estrado, cuando llegamos a un pilote Ya estaban en aquel estrado, y estaban en aquel estrado, cuando llegamos a un pilote Ahora sí banda, ¿cómo dice? Todo el mundo, todo el mundo dice Hoy se casó el win la coche Cuando recajamos, la banda la celebraba Allá fue la ruborosa, la banda la celebraba Allá fue la ruborosa ¡Fuego! ¡Y ustedes! ¡Y échale chunga a tu chunga! ¡Rrrrito! ¡Y saluditos! ¡Rico rico 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 rico! ¡Ah, Diosito, sabrosito, sabrosito! ¡Y moviendo la cintura, chamaco! ¡Y sa, 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 sa! ¡Saa! Y ya nos vamos gente bonita Muchísimas gracias Que se nos siga pasando bonito Buenos días Y con permiso Gracias Buenos días Con permiso Y hasta la próxima